Uno de estos billetes de 100 dólares es real, y el otro es un billete de utilería, que se creó especialmente para las películas. Puedes determinar cuál es cada uno. Ambos tienen una banda de seguridad azul, quinta con textura, e incluso hasta el más mínimo detalle, como el texto de la declaración de independencia. La respuesta es obvia, cuando se les da la vuelta. Los billetes tan detallados como este, deben estar en blanco del otro lado. Si los fabricantes de utilería, como Prop Movie Money en Florida, imprimen dinero que luce demasiado real, pueden tener problemas con el gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que ocurrió hace 20 años, en el set de una pareja explosiva 2. Él es Craig Pilsen Jr., director general de ISS Props, una de las mayores casas de utilería del mundo, con sede en Los Ángeles. En el año 2000, Greg imprimió un billón de dólares de utilería, para la película Una pareja explosiva 2. La mayor parte de estos billetes iba a explotar en una escena de dicha película. Y el dinero de utilería se ve bien en esta escena, demasiado bien, de hecho. ¡Hola, Benjamin! El dinero falso parecía tan real, que algunos de los extras que estaban en el set tomaron parte de él, e intentaron gastarlo en tiendas reales. Esto alertó al servicio secreto de Estados Unidos, que confiscó y destruyó los billetes falsos, y los archivos digitales utilizados para imprimirlos. Había costado 100 mil dólares, poder imprimir todo ese dinero falso. Por lo tanto, perderlo todo fue un golpe financiero para Greg. Y ahí es es. El incidente de una pareja explosiva 2 puso de manifiesto un dilema evidente para la impresión de dinero falso. El dinero tiene que parecer realista en la cámara, pero no puede parecer demasiado realista de cerca, porque la gente podría intentar gastarlo en la vida real. El problema, se ha acentuado en los últimos años, con la mejora de las cámaras, que captan cada vez más detalles del fondo de las escenas. Por lo tanto, la industria de la utilería ha creado dos tipos diferentes de dinero de utilería, cada uno con sus propios puntos fuertes y débiles. Para las escenas en las que el dinero se filma desde lejos, las producciones suelen utilizar billetes de calidad estándar. En la icónica escena del dinero de Breaking Bad, se utilizan estos billetes, que se alquilaron a Greg, y a I.S.S. Estos billetes parecen reales de lejos, pero de cerca, son obviamente falsos, con muchas diferencias evidentes cuando se comparan con los billetes auténticos. El retrato del billete es de mala calidad si se lo compara con el real. Y en lugar de 100 dólares, en el billete falso, solo dice 100. Los detalles más pequeños del billete también están alterados. Los sellos tienen un diseño diferente, y las firmas del billete se han modificado. También están los agregados que son evidentes, como la indicación, solo para uso cinematográfico. De hecho, si se amplía esta escena de Breaking Bad, aunque está borrosa, se puede ver bien que cada billete tiene la inscripción, solo para uso cinematográfico. Estos cambios deberían ser suficiente para el servicio secreto, pero esto también significa que los billetes falsos estándar, no son buenos para los primeros planos. Por lo tanto, para esas tomas, las películas suelen utilizar billetes de alta calidad. Los billetes de alta calidad, son idénticos al dinero real, pero están impresos por una sola cara, para que no se puedan confundir con el auténtico, como el que te mostramos antes, que fue impreso por R.J.R. Props, en Atlanta. Se puede ver un ejemplo de billete de alta calidad en esta escena de la película de 2014, Agentes del Desorden. Una solución alternativa que Greg y Ayeses han estado aplicando durante los últimos años, es simplemente utilizar billetes reales. Esta es la primera versión que ofrecen. Ayeses toma una pila de billetes completamente en blanco, y luego coloca un billete real en la parte superior de la pila y otro en la parte inferior. Eso hace que parezca que toda la pila está compuesta de billetes reales. El segundo método para utilizar dólares reales conlleva un mayor riesgo, pero puede ser la mejor opción. Se trata de usar una pila completa, de billetes reales. Ayeses retira pilas de 10.000 dólares del banco, y luego, las entrega en el set. Aunque tener tanto dinero en efectivo para las escenas, pone nerviosas a algunas producciones, queda genial en la película, y elimina los riesgos con el servicio secreto. Eso es lo que hicieron, en esta toma de Ozark. Echa un vistazo a este episodio de la primera temporada de Girlfriends. El dinero de aspecto falso, distrae al público. Aunque las producciones prefieran utilizar dinero real, a veces es inevitable usar billetes falsos. Como en las escenas en las que se destruyen billetes, o en las que se requiere una cantidad absurda de estos. En casos como esos, Greg dice que seguirá utilizando dinero falso. Sin embargo, ciertamente no imprime el dinero falso él mismo, ya que todavía tiene la orden del servicio secreto de abstenerse. Así que se lo compra a Procmovie Money, que es una de las pocas imprentas que hacen dinero de utilería. La ironía principal de la impresión de dinero de utilería es que, en realidad, no es muy rentable. Los billetes estándar y de alta calidad se venden por unos 45 dólares por cada pila de 100 de estos billetes. Greg todavía tiene dos billetes de una pareja explosiva 2, que el servicio secreto no confiscó. Aunque estos tienen un aspecto menos realista que los de utilería modernos, los tiene recubiertos de plástico. De esta forma evita que alguien pueda intentar utilizarlos en la vida real. Son un recordatorio material de los riesgos que deben correr los utileros y de las recompensas que obtienen para conseguir la toma con dinero perfecta.